¿Qué haces, Chava, como una loca? Me gusta el olor de su almohada. Me hace sentir que voy a volver a verla pronto. Que está viva. Yo sé que no era la misma hace meses, pero... ¿Tú cómo te sientes? Lo hemos hablado en casi todo el día. ¿Ahora te interesan mis sentimientos? Ferrela, yo... Yo me voy. Cualquier cosa me avisas. ¿Qué? ¿Cómo que te vas? ¿A dónde? No veo razón para quedarme acá. Me estoy quedando donde, Gustavo. Ferrela, ¿por qué actúas así? Mi mamá se acaba de morir. ¿Qué va a hacer de esta familia? No lo sé, ni me interesa. ¿Qué te pasa? Me voy a Londres. No pienso regresar a este país. Tú te quedas con Vitalia, con mi papá, con todo su dinero. No quiero saber nada de ustedes nunca más. Ferrela, ¿estás loca? ¿Por qué tienes esa actitud? No pienso darte explicaciones, mucho menos a ti. Eres una déspota. Parece que no tuvieras alma. ¿Te sorprende después de sobrevivir con esta familia? ¿Pero qué te hemos hecho? ¿Qué te he hecho? Mi mamá era su hija favorita. Siempre me comparaba contigo. Nunca me quise igual que a ti. No entiendo por qué ahora dices todo esto. En esta familia nunca ha existido la verdad. Hemos crecido llenos de mentiras, de secretos. ¿Por qué habríamos de querernos ahora? A veces me siento como una imbécil de haber regresado a este país. Pero lo tomo como un lapsus, un error. No pienso regresar nunca más. Ferrela, ¿no me puedes abandonar ahora? ¿Qué va a hacer de nosotras? Mi papá está mal. No me interesan tus dramas, Bianca. Nunca los aguanté. Siempre me parecieron estúpidos y vacíos. Encárgate de tus problemas. Hazte responsable de tus cosas, ¿quieres? Y sal de tu cuento de princesita. ¡La odio! ¡Suna estúpida! ¡La detesto! ¡No!